Vamos a ver, ¿cómo sería esta criatura que hemos hecho antes? ¿Ves? Es un acético. Y eso es de acero. Pero también puede ser un sintoma de emocional. ¿Cómo sería esto de los acentos? ¿Qué herramientas le ponemos a cada uno? ¿Cómo es lo mismo? ¿Ves? Aquí es un sintoma de emocional. ¿Qué corresponde al tratamiento con él? 0,1 porque como pongamos eso se va a quedar quieto. Una subordinada. Yo siempre te voy a suponer que estábamos bien. De esas tres maneras puede parecer el atractivo. ¿El núcleo? Si no hay un pequeño modificante. La fuerza de tratamiento es contraria a la pelea. Y los determinantes. Y las fuerzas de tratamiento es contraria a la pelea. Si el metal es negativo tendrá que estar reventa. Es muy común encontrar los precios. Y la fuerza de tratamiento es contraria a la pelea. Pero bueno. Venga, pb de x sería pb por el 0 por el coseno. Si hay pb por el 0 por el 0. Y hay px porque no es. Ya hay. Ya hay. Ya hay. Ya hay. Px sería el 0. Sí. A mí lo superimportante es organizar la hermosa. ¿Cómo? La fuerza de la fuerza de rozamiento. Cuerpo B. El cuerpo B es más fácil. Digo, el cuerpo A es más fácil. Digo, el cuerpo A es menos T igual a la masa de A por la C 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 por la C. A ver, esto cambia didácticamente porque aquí se calcula la E. Está normal. NB. E a la masa por 9,8 por el coseno de T. 42,44. Y ahora lo de rozamiento es la normal. Y ahora en el eje X, tengo que se mueve para allá. La tensión menos el peso en X. Menos el rozamiento. Menos el rozamiento. Menos el rozamiento. Menos el rozamiento. Px sería 5. Y los otros rozamientos serían mu. Por N. Y ahora que el rozamiento es lo crítico. Lo que hace es que es crítico. Porque es lo que hace es que si esto es muy grande, entonces ya no hace mayor la tensión y va a tirar para acá. Y se va a cagar un tono. Y ya no va a poder tirar de ahí. Como no va a ir para nada. Y ya no va a salir. Pero la solución es simila. O sea, la forma de resolver. No se queda la ventaja. Creo vencioso. No se queda la ventaja. Creo vencioso. Me sale 20, creo, menos 5, por 2,8. Y ya queda un sistema y lo hacéis con la tele de Ruano. ¿Cómo fue el terreno de Ruano? Que dice que... que dice el terreno de Ruano. Toda con su pelo. Esto más esto es 0, esto menos esto, eh. Todo lo que no es un pelo... Tienes que mirar la celebración de antes y esto tiene que ser más pequeño. Tiene que ser más pequeño. Entonces, un ejercicio que es más bonito que te dice ¿Cuál es el corriente de rozamiento cuando lo veas estático? Sí, ese es el homohexion. Cuando hay estático y cuando se mueve. ¿Cuánto tiene que ser corriente de rozamiento? Están bien, te tienen que dar. Ah, no, te tienen que dar nada. Esto es 0, esto es 0, puedes despejarlo y te... ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve?